Hola, en este nuevo vídeo vamos a introducir las normas básicas de formulación y nomenclatura en química inorgánica actualmente vigentes por la UPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, organismo internacional que vela por la correcta aplicación de las normas de formulación y nomenclatura de los compuestos químicos, entre otros cometidos. Es fundamental conocer el nombre de cada elemento, su símbolo y su posición en la tabla. Para ello recordaremos unos conceptos básicos como son el de electronegatividad y número de oxidación, los cuales conviene tener muy claros para poder aprender las normas actuales de formulación y nomenclatura. La electronegatividad es la medida del poder de un átomo o de un grupo de átomos para atraer electrones. Es uno de los criterios utilizados para establecer la prioridad de un elemento respecto a otro. Se debe escribir primero el elemento menos electronegativo y después el más electronegativo según la tabla mostrada. Por convenio, un elemento es tanto más electropositivo cuanto más próximo al final aparece en dicha tabla al recorrerla por completo en el sentido que indican las flechas. Por otro lado, el número o estado de oxidación de un átomo o de una entidad molecular es un número positivo, negativo o cero, que representa la carga que quedaría en el átomo dado si los pares electrónicos de cada enlace que forma se asignan al miembro más electronegativo del par de enlace. A modo de ejemplo, se presentan en la siguiente figura los estados de oxidación más comunes en círculo rojo relleno y los menos comunes en círculo rojo vacío para los elementos del periodo 2. Convencionalmente, se supone que el número de oxidación de un ión simple coincide con su carga. En el caso de un elemento, su número de oxidación es cero. Por otro lado, la suma de los números de oxidación de los átomos que constituyen un compuesto multiplicados por los correspondientes subíndices es cero si el compuesto es neutro o igual a su carga neta en el caso de ser un anión o un cation. El número de oxidación del hidrógeno es uno más cuando se combina con elementos no metálicos y uno menos cuando se combina con elementos metálicos. El número de oxidación del oxígeno es dos menos salvo en peróxidos que es uno menos. Los grupos orgánicos unidos a átomos metálicos se pueden tratar como aniones, como por ejemplo el caso del ligando metilo, o como neutros como es el caso del monóxido de carbono. Los enlaces entre los átomos de la misma especie no contribuyen al número de oxidación. Se puede indicar el estado de oxidación de un elemento en una fórmula y para ello se debe escribir como superíndice a la derecha del elemento y en números romanos como se observa en esta sal compleja de osmio. El estado de oxidación cero se representa con cero aunque generalmente no se escribe. También cuando no es razonable definir el estado de oxidación de un elemento dentro de un grupo, por ejemplo en el caso del hidróxido, se recomienda expresar el estado de oxidación total del grupo por medio de una carga iónica formal, evitando de esta manera el uso de estado de oxidación fraccionarios. A continuación vamos a repasar los estados de oxidación más comunes de los distintos grupos de la tabla periódica. Comenzaremos por los elementos de los grupos principales y los del grupo 12. Así, para el grupo 1 el estado de oxidación más único es 1 más, que también podemos indicarlo en números romanos como más 1. Para el grupo 2 es 2 más. Sin embargo, para el grupo 13 ya tenemos el 3 más y 3 menos y para los elementos más pesados de este grupo también aparece el 1 más. Para el grupo 14 tendríamos 4 más y 4 menos y para los más pesados también el 2 más. En el grupo 15 todos presentan el estado de oxidación 3 menos y en el caso de nitrógeno también presenta los estados de oxidación positivos que van desde el 1 al 5 más. En el caso del fósforo tenemos 1 más, 3 más y 5 más, mientras que los más pesados únicamente el 3 más y 5 más. En el grupo 16 el oxígeno presenta únicamente el 2 menos, mientras que azufre, selenio y teluro además del 2 menos, también el 2 más, 4 más, 6 más. En el caso de polonio sólo 2 más y 4 más. En el grupo 17 flúor presenta únicamente el estado de oxidación 1 menos, mientras que el resto de elementos además de 1 menos, también 1 más, 3 más, 5 más y 7 más. Finalmente, en el caso del grupo 12, cin y cazmio presentan el estado de oxidación 2 más, mientras que mercurio también el 1 más. Los estados de oxidación más habituales de los elementos de transición y de transición interna se han comentado en el material complementario. Otra cuestión muy importante es el símbolo atómico de un elemento, que consta de una o dos letras y se usa para representar al átomo en una fórmula química. Este puede acompañarse de información complementaria, tal y como se muestra en la siguiente figura. Cuando se indica la carga de un átomo, el signo más o menos se debe colocar después del valor numérico y nunca antes, tal y como se observa en las figuras. Igualmente conviene recordar el nombre formal de los elementos comentado en el material complementario.